Me llamo Manuel Verdejo, vivo en una casa de acogida, he estado en la calle una pila de tiempo muy más, en Cuevas muy más. Gracias, gracias a la madre de Dios, tengo el agradecimiento de hoy poder hablar como puedo hablar, porque estaba en una situación de salud muy más. Sé lo que es la calle, sé lo que no tenés, sé lo que tenés, sé las personas buenas, sé las personas malas, por favor, el que tenga una gran delicadeza simplemente de aportar en que ceda, en que ceda un café con leche por la mañana a una criatura que está tirada. ¿Eh? Está tirada en un banco con un frío enorme, con un cartón de vino porque no puede resistir el frío. Siempre borracho. ¿Por qué llega esa persona a esa situación? ¿Por qué? Díganme ustedes a mí, ¿por qué? Viendo, viendo lo que yo no he visto en mi puta vida, que no hay humanidad, que no hay, no hay humanidad. No, admiro que hay un desprecio muy grande, una pila de sinvergüenza, hablando claro, rápido y claro. Yo soy uno que yo soy una persona que no tengo una peseta, no tengo plan económico ninguno, simplemente lo que den un techo. Gracias, gracias, amables de Dios, que me han ayudado mucho, repito, que me han ayudado mucho. Ahora, también, por favor, las personas que tengamos un poquito de más humanidad, más, más cariños a personas que están de caída, no destruidas más, el burro que no puede es que el estacazo le pegan más fuerte. Por favor, que hay en España muchos millones de personas tiradas en la puta calle, y la calle de un invierno es muy mala, porque yo lo he pasado, y sé lo que ha hecho. Por lo tanto, hay personas que tienen humanidad, el señor alcalde, asuntos sociales, tal y tal, no quiero mentir más a nadie, porque ellos saben que están hablando bien, pero por parte de ellos ni fu ni fa. Entonces, muchas gracias, entonces, por lo tanto, por lo tanto, yo quiero que tengan un poquito de más humanidad. ¿Por qué? Porque tienen dinero, tienen apaño, no engañarse, no en vuestro embuste que yo hago, que yo digo, que yo pongo, que yo propongo, que esto, no. Lo odicio se hace, lo odicio se hace, no en palabras, en eso. Y nada más, no hay que tener vergüenza para decir la verdad, esto lo puedo hacer, esto hay que tener un remedio, y ese remedio se puede solucionar, queriendo, y teniendo un poco de amor propio. No somos los animales, porque hasta los animales están protegidos del frío, del abandono, tienen sus perreras. Nosotros no tenemos perreras nada más que simplemente un cartón, un cartón y una anta. Y muchas personas se mueren en la calle por falta de frío, porque el frío se los mata. O sea, colicia de ellos mismos. ¿Por qué? Porque el alcohol les da fuerza a la sangre. Se les pasa y ya de momento otra vez está en base terminada. Voy a decir, hombre por Dios, si el alcalde me está oyendo con todo mi debido respeto, y otros mandos más superiores, por favor, que tengan un poquito de más humanidad. Que hay casas que se pueden ocupar para personas que no tienen sexo. Eso. No pido simplemente nada más que eso. No simplemente por mí. Todos somos seres humanos. No. Yo digo como Dios dijo. Partí el pan como buenos hermanos. Amaros uno a los otros. No señor. Nosotros somos al revés. Debes de partir el pan. Me como el mío y el tuyo. Y si amaros unos a los otros, mataste uno a los otros. Es el contrario. Por favor. Por favor. Ya está bien. Que está España entera con muchas criaturas. Que somos criaturas. Que no somos animales. Que no somos culadas peligrosas. Somos criaturas. Y todos tenemos que hacer lo mismo. Con muchas gracias. No. No. Está bien. Lo que este gobierno. Lo que este gobierno. Está. Haciendo. Este gobierno no está bien lo que está haciendo. Me da igual que sea el PC. El Podemos. El que no podemos. Me da igual. Simplemente lo único que digo. Que no haya falta de España. Que haya más hogar. Cosas. Que son precisas. Para la gente. Que no tiene nada. Y todo el mundo tiene veros y comer. No uno. Todo el mundo. Muchas gracias. Y me llamo. Mi nombre. Manuel Verdejo Coella. Estoy a disposición de todas las asociaciones. En cuestión de la pobreza. Es decir. Muchísimas gracias. Y le dieron a ustedes algunos. Si me vas a ver la barra. De acuerdo. Gracias. Gracias.